Tu mañana, bye Cachicha. De conocerle, nunca he interactuado con él fuera de estos espacios, pero yo quiero obviar las cosas un poco más allá de lo que la gente la ve de manera simple. Perfecto, los 100 millones no debieron darse. El criterio que se utilizó para la repartición también fue excluyente y se puede criticar. Debió ser más amplio, con una representación de todas las modalidades de arte. Todo eso lo hablábamos aquí la semana pasada. Ahora bien, el hecho de que luego Tony fuera al palacio de una rueda de prensa y dijera, no, ya no son contrato de fiesta. Ahora lo vamos a dejar como una ayuda solidaria. Eso fue lo que terminó de ponerle el cherry al tema. Lo que terminó de indignar a la gente que ha provocado que todo el fin de semana estén pidiendo la renuncia de Tony, que le haya caído una andanada de cuestionamientos, yo les voy a decir, y la gente tiene razón, porque yo no digo que no. La gente tiene razón en la indignación que ha tenido con relación a este tema. Ahora, si usted me pregunta a mí qué yo puedo inferir de esa situación, yo les voy a decir lo siguiente. Yo no creo que Tony Peña haya hecho eso para cogerse un peso. Eso es lo primero, partiendo de ahí, ¿verdad? No creo que Tony haya hecho eso para ganarse un peso. Ahora, ¿dónde Tony entiendo que falló? Sabiendo que hay una situación, un contexto social un poco irritado, donde la gente ya está pendiente, la gente, los políticos que crean que eso fue al PLD, no, 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 es que eso va a ser así, cada vez va a ser peor, y eso está bien. La gente está vigilante, la gente está pendiente de los procesos donde se van a erogar fondos públicos, la gente está alerta, porque ya la gente se cansó de que lo utilizaran. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si estamos llegando al gobierno y no conocemos bien la ley de compra y contrataciones, no conocemos bien los procedimientos, vamos a buscar una asesoría. Vamos a asesorarnos de que cualquier proceso en el que usted tenga como funcionario involucrado, que implique una erogación de fondos, tenga todos los periquitos de la ley, para evitarse cosas como estas. Pero también hay un componente que yo voy a traer sobre la mesa, que nadie ha tratado. Señores, vamos a dejarnos de cosas, y esto usted solo lo va hoy en tu mañana. Tony Peña, guava, que es un buen amigo, un político de carrera, pero un funcionario del nivel de Tony, señores, no tiene la categoría para dar una orden de que del presupuesto nacional se eroguen 100 millones de pesos, y eso se haga efectivo, por amor de Dios. O sea, Tony no tiene la fuerza ni la forma de hacer que se cojan 100 millones del presupuesto del CIUVEN, donde ahí hay fondos hasta del Banco Mundial, para que se lo entreguen a los artistas, porque Tony tiene la autoridad para provocar que eso ocurra, sin que haya una autorización de más alto nivel. Y usted me dirá, Erwin, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que el presidente? Sí, el presidente. Ahora, yo no enmendo la plana contra el presidente. ¿Contra quién yo enmendo la plana? ¿Contra su anillo? Los presidentes tienen un equipo de asesores, un anillo que los protege. Que cuando el presidente, como humano, emocionado, cuando se reúne con estos artistas que le van a contar su situación de nueve meses sin llevar alegría al pueblo, que sus músicos están en problemas. Señores, el presidente es un humano. Y todo el mundo que llega a donde el presidente va en busca de una respuesta. Y el presidente, como humano que es, que tiene sensibilidad, puede verse, ¿eh? Puede verse tentado a tratar de ofrecerle una solución a todo el que llegue a él. Pero ahí entra el equipo y le dice, sí, presidente, pero no podemos hacerlo rápido. No podemos hacerlo a la ligera. Vamos a ayudar a los artistas, presidente, pero estas son las vías. ¿Entiendes? Entonces, no es Luis, ni es Tony. Es que el equipo que está en los entornos no le está ayudando. Y por eso, y cuando yo digo esto, ustedes me dicen, pero ¿cómo así, Elvin? Bueno, el periódico trajo en portada hoy que Víctor lo leyó el listín. Siete escándalos en cuatro meses. ¿Qué te dice eso? Que el entorno periférico al presidente que está llamado para todo esto, para todo esto, no está funcionando. No está funcionando. La asesoría en materia de comunicación, la asesoría en materia de compra, de procesos, no está funcionando. Entonces, de ahí creo que gran parte del problema radica. Y finalmente, sobre este tema, decir a la gente algo claro también. Tony tiene que coger tranquilo todos sus pelotazos, todos los pelotazos, los de bol para el equipo, porque no le van a dar de bola al cuarto bate el equipo, que Luis, el de bol tiene que cogerlo los ministros, los faos tienen que cogerlo los ministros, que tú quieres que lo coja el presidente, no. Los ministros están para coger esos chuchazos. Claro. Entonces, más o menos por ahí creo que anda la cosa. Miren otra cosa, rápido. Este tema, Víctor, de que el magistrado José Alejandro Vargas va a conocer hoy los archivos definitivos del caso de Bré, que sacó a Temito Clementá, que sacó a Alfredo Pacheco, que sacó a un grupo de gente del expediente de Odebrecht. Ocho personas que estaban en el expediente original, que Jean Alain lo sacó de una chitorra y lo engavetó. El magistrado Alejandro Vargas hoy va a revisar eso. Entonces, de inmediato salen una serie de eruditos del derecho, de abogados con muy buenos argumentos, a decir que el magistrado José Alejandro Vargas no puede echar hacia atrás eso, porque la ley del Código Procesal Penal, en el artículo 281, establece lo que es un archivo provisional y un archivo definitivo, y que después que ese archivo ya es definitivo, no hay jurisprudencia de que eso se echa hacia atrás, porque eso sería un atentado a la ley del Ministerio Público y a toda la institucionalidad del país. Pues yo le voy a decir una cosa, toda la teoría que ustedes me quieran decir, que es verdad, que es válida, que yo debería ser un defensor de esa institucionalidad. Ahora, ¿ustedes saben lo que yo le quiero decir a ustedes? Si el magistrado José Alejandro Vargas tiene que pasar a hacer todo eso por lo que no le da el sol para que se haga justicia, que lo haga. Si tiene que violar la ley para que se haga justicia, que lo haga. Ahora, de esos ocho expedientes engavetados de manera definitiva, de manera sospechosa, por Jan Alain, que se revise caso por caso. Si hay casos donde en verdad no hay mérito para que estén en el expediente, se deja archivado. Ahora, si hay casos que se nota que lo que se hizo fue una protección política para sacar gente de ese expediente, entonces que se eche eso hacia atrás. No importa que se viole la ley, porque aquí la ley se viola para otras vainas. Los procesos se violan para otras vainas cuando son para beneficio de ellos. Si no, miren lo que estamos viendo con la operación Antipulpo. Ah, que la ley de compra no tiene sanciones penales, solo administrativas. Ah, pero ¿y tú crees que ellos no lo saben eso? Y por eso lo hacen y le dan para allá. Ah, entonces, así mismo, ah, que se va a violentar la ley del Ministerio Público, que eso siente un mal precedente, que la ley establece que después que hay un archivo definitivo, eso no se puede echar hacia atrás. Pues sí, magistrado. Si usted determina que a Temo lo archivaron de manera definitiva para protegerlo, vuelva y métalo, aunque viole la ley. Claro. Si usted determina que cualquiera de los otros que hay ahí se sacaron por un acuerdo político, porque la ley los protegía, ¿ustedes creen que ellos no saben? ¿Ustedes creen que cuando ya en Alán archivó esos ocho expedientes, él no sabía que era difícil echar eso hacia atrás? Porque la ley los protegía y los blindaba. Bueno, pues si tenemos que violar la ley para eso, violémosla. Porque cuando ellos la tienen que violar para otras cosas, en detrimento del Estado y del pueblo, lo hacen. Entonces, el magistrado José Alejandro Vargas, que me consta que es un hombre que sabe de su tema, ¿verdad? Yo espero que Dios le ilumine y que revise y que haga justicia. Justicia, no lo que hicieron ellos para archivarlo. Justicia. Que revise caso por caso esos ocho expedientes. Ah, Roberto Rodríguez, el papá de mi amigo Jan Alain, de Jan Luis. Si no tiene elementos para estar ahí suficientes, déjelo fuera. Yo no tengo problema con eso. Tenemos montado los revistas. No hay elementos que lo comprometan. Déjelo fuera. Ahora, si hay, métalo. Alfredo Pacheco, mi amigo, revise. Presidente de la Cámara, no importa que nadie está por encima de la ley. Si no hay elementos, usted lo deja fuera. Ahora, si hay, vuelva a habilitarlo. Porque ahí le estaríamos mandando un mensaje a la sociedad de que de verdad en este gobierno no hay vaca sagrada y que no importa el partido. El que violentó la ley y cometió un error, tiene que pagar por eso. Y ese es un principio que debe empezar a imperar en esta sociedad. Porque si no, no estamos en nada. Por más esfuerzo que hagamos, si ya va a haber privilegio, componenda y acuerdos de apocentro para todo, este país no va a avanzar. Entonces, yo confío en que el magistrado de esos ocho expedientes, por lo menos me habilite cuatro, de lo que él entienda. Para comenzar a mandar un ejemplo de que esto no es aquí, de que la ley, ¿qué es ley? Nada más se aferran a la ley cuando es para favor de ellos. Bueno, entonces, si hay que violar la ley, viole la magistrado. Porque ellos la violan para otras cosas. Eso es lo que quería decir hoy. Pero no es que la viole, es que la administración de justicia del Ministerio Público del gobierno anterior, lo que hizo fue una burla manipulación. No tan solo en la conformación del expediente, sino en la interpretación de las causales que el 281 del Código Procesal Penal establece, en las cuales, que son cuatro, en las cuales se debe ponderar el archivo definitivo de un caso. Y yo creo que ellos lo que hicieron fue de sustentarse en el apartado del inciso 4 del 281, bajo el alegato de la insuficiencia de prueba. Entonces, el Ministerio Público actual tiene todas las condiciones, acorde a la ley, para exigir al magistrado, ante el juez, la revocación del archivo. Y el juez tiene toda la facultad de revisar lo que se le someta vía el Ministerio Público, y sobre esa base, hacer una revocación del archivo que se instruyó en algún momento dado, porque el juez no supone las pruebas. Las pruebas hay que colocarlas en la mesa. Y si el Ministerio Público anterior, en una burla manipulación del inciso 4 del 281, lo que hace es, para superarse desde el 283 del Código Procesal Penal, lo que hace es decir, no, fulano es tal, no hay pruebas suficientes, nos acogemos al inciso 4 del 281, y no hay pruebas suficientes, y por lo tanto, no sometemos a esta o a estas personas. Entonces, ahí la selectividad, porque si usted me dice a mí, no hay una prueba contra el temistro que le montas, pero usted tiene una confesión bajo juramento de él, que dice que sí, recibí dinero. Y entonces, lo que ponderó el Ministerio Público es que era para el propio partido, el propio gobierno. Eso le sirvió de la culpabilidad. Usted recibió es que cuando usted está bajo investigación y le ponen una carnada en esa investigación y usted entra a un cuarto citado con alguien en el cual usted supone la comisión de un hecho ilícito, si a usted le prueban que usted le puso la mano a un billete, usted está totalmente imputado. Pero usted puede estar en la habitación, con el dinero en la mesa, la gente ahí sentada, y decir, sí, yo lo acepto, pero no le pone la mano. Usted le puso la mano a ese dinero. Y miren una cosa, que se me quedó, porque ya tenemos a nuestro primer invitado hoy con un tema interesante y tenemos que recibirlo, pero algo que se me quedó, que me lo acuerda aquí, el amigo CJ que nos ve desde Holanda, desde Holanda, es excelente, lo tenía y se me fue. Dice, Elvin, el tema de esto no es solo lo que tú dices, que el magistrado Alejandro tiene las vías para reabrir esos casos y además de eso también arratar a Ian Alain por haberlo archivado de manera incorrecta. Tiene toda la razón. Mira, algo que yo he destacado desde hace aproximadamente tres meses, es más, desde que comenzó el asunto aquel del espectáculo de Brex, es que eso fue una trama montada para no hacer justicia con ese tema aquí en el país. Porque he dicho y reitero y confirmo que cuando aquí se hurgue sobre los asuntos que hizo de Brex, el tema de los sobornos será minúsculo en comparación con la sobrevaluación y los visos de las obras. Ahí es que está el problema. Aquí le llevamos la corriente a los demás países que estaban en el asunto del soborno, porque allá ellos no se atrevieron a hacer lo que hicieron aquí, a dejar la carretera Pinalito-Constanza, el acueducto Samaná, la presa de Pinalito y otras más que tuvieron, casi sin terminar. De modo que cuando aquí se toque, en el verdadero fondo, se va a saber cuál fue el daño que le hizo de Brex a este país, que no solo fue la entrega de 93 millones de dólares, sino mucho más. Señores, vamos. Tu mañana. Bye, Cachicha. Cachicha.